¡Hey! ¡Valeosísquialmo! Yo soy James y el día de hoy les hablaré sobre el famoso Yol, esa festividad tan importante para los vikingos y que incluso sobreviven sus tradiciones hasta nuestros días. Si quieren saber qué es el Yol, cómo se celebraba, además de cómo nosotros celebramos Yol en Navidad sin habernos dado cuenta, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Yol o Yol Tide, traducido como Tiempo de Yol o Temporada de Yol, es una festividad históricamente originada por los pueblos germánicos que se remonta hasta la Edad de Hierro o incluso antes, en la cual se celebraba el solsticio de invierno, donde a partir de ahí los días comenzaban a ser más largos que la noche hasta el solsticio de verano. Iniciando el 21 de diciembre y durante los 12 días siguientes, tomaba lugar una celebración comunal. Las familias y los amigos se reunían ante el fuego para celebrar que estaban vivos y para recordar a los que se habían quedado por el camino. En las heridas tierras del norte de Europa, donde la oscuridad es aún mayor y el frío también, el solsticio de invierno, que marca el final de la oscuridad y la llegada de la luz, significaba el triunfo de la vida sobre la muerte, por lo que Yol era más que solo una festividad. ¿Qué cosas se hacían durante Yol? Pues bien, durante los 12 días de Yol, se cosechaban cultivos para hacer una gran comida. Los árboles se decoraban con piñas, follaje y se intercambiaban velas y regalos con los seres queridos. Durante estas fiestas se encendían fuegos que, con su calor y su luz, tenían la función de devolver fuerzas al sol debilitado. También se colocaba bajo techo un árbol que recordaba el Icredasil, el gran fresno de cuyas ramas penden los nueve mundos, incluyendo el de los hombres. De igual modo, se sacrificaba una cabra en honor a Thor, el cual volaba en un carro tirado por dos machos cabríos, de los que podía alimentarse y siempre revivían gracias a su martillo. La cabra era una ofrenda y terminó convirtiéndose en un símbolo de esta festividad, la que portaba las ofrendas. Y en las tierras en Finlandia, esta cabra se encarnó en un anciano que traía regalos llamado Joel Pukki, la cabra de Joel. De hecho, los adornos de cabras hechas de ramas y paja eran y son muy populares en Escandinavia, las cuales reciben el nombre de Joel Bug. Un ritual tradicional de Joel es el encendido del tronco. Se toma un gran trozo de madera de roble y se decora con ramas de varias plantas. El tejo, para indicar la muerte del año menguante. El acebo, el mismo año menguante. La hiedra, la planta del dios solsticial. Y el abedul, el árbol de los nacimientos y nuevos comienzos. La ramita se ata en el tronco con una cinta roja y éste se prende en llamas, simbolizando la consumación del año viejo y la bienvenida de la luz al año nuevo. También un elemento muy importante en Joel es el muérdago que, según las leyendas, es estrechamente conectado con el cielo y con la curación de todos los males. Se consideraba el muérdago una planta donada por los dioses y creían que este arbolito nacía donde había caído un rayo, símbolo de descenso de la divinidad en la tierra. Recordemos que el muérdago era lo único que podía dañar al dios Valder, considerado el dios de la luz y el más bondadoso de todos, el cual Loki, usando sus artimañas, logra matar con esta misma e importante planta. Bien, este es un tema que tiene que ver con la cristianización y como dije en mi video sobre el origen de Halloween, la evangelización de los pueblos paganos no siempre fue violenta y sanguinaria, pues en muchas ocasiones tenía que ver con la transformación cultural de sus costumbres y tradiciones, cambiando sus fechas y festividades paganas por las cristianas y de esa forma hacer una cristianización más amena y una asimilación cultural y religiosa. En la Biblia nunca se cita la fecha del nacimiento de Cristo, es más, según cálculos basados en los datos aportados por los evangelios, algunos expertos señalan que Jesús debió nacer en septiembre. Pero, después del Edicto de Milán, donde el emperador Constantino levanta la prohibición al cristianismo y cuando éste mismo comenzó a hacerse fuerte en el imperio romano, hubo que elegir un día concreto para conmemorarlo. En el caso del imperio romano, que justo los días que rondaban el 25 de diciembre se celebraba la Saturnalia, Irnatalis Invictis Solis, el nacimiento del sol invencible, un paralelismo al solstilcio de invierno, parecía lógico que Cristo, que había venido al mundo para librar a la humanidad de la oscuridad, nacer en una fecha tan señalada como el solstilcio de invierno, en el que la vida triunfa sobre la muerte. Así que, fijada tradicionalmente el 25 de diciembre por el Papa Julio I, con el doble propósito de celebrar a Jesucristo como el Sol de la Justicia, nació la Navidad. Por lo tanto, durante la cristianización de los pueblos germanos y posteriormente de los nórdicos, el Yol, su celebración del solstilcio de invierno y la llegada de la luz, se transformó y se asimiló al nacimiento de Cristo y la Navidad, aunque muchas tradiciones se mantuvieron y solamente se reformaron un poco. Bueno, durante el video y en las tradiciones y rituales de Yol, ya pudieron darse cuenta de muchas similitudes entre las festividades, pero hablaremos en concreto y demos un hachazo limpio al copy-paste entre Yol y Navidad. Como mencioné, se solía colocar un árbol dentro de las casas que simbolizaba a Yggdrasil, el árbol que sostenía los nueve mundos, el cual se adornaba y que, claramente, de ahí proviene el arbolito de Navidad. La cena familiar y la gran comida de Yol, así como el dar regalos a los seres queridos, también es algo que se mantuvo para Navidad. De igual modo, y como dije, el padre del Yol, que se encarnaba en una cabra de nombre Yol Buki, les traía regalos a los niños. Este anciano, que la tradición podría dictar que era Odín, más tarde se le conocería como Papá Noel y, en el siglo XX, y como una parte de la campaña publicitaria de Coca-Cola, lo popularizó como el famoso Santa Claus. Ya saben lo que pasa en Estados Unidos y su apropiación de tradiciones y su posterior exportación cultural de América para el mundo. Otros elementos, como la quema del mismo tronco de Yol, que se convirtió en el tronco de Navidad, los villancicos, que eran cantos paganos, así como el muérdago y las cabras de Thor, que si las cambiamos por renos, ya tenemos una perfecta decoración para las casas, dio forma a la mágica Navidad que tanto amamos y que, sin saberlo, festejamos una tradición muy importante para los vikingos. Afortunadamente, en Escandinavia y muchos otros países, se sigue celebrando el Yol y el solstilcio de invierno, como lo celebraban los antiguos pueblos nórdicos y germanos, incluyendo la gran cabra de Yol, que como dije era conocida como Yulbok, además de adornos tradicionales en las casas que riven esta importante festividad. Pues bien, ahora lo saben, y no me queda más que decirles y desearles que en estas fechas pasen un magnífico Yol en compañía de sus seres queridos. Dejen en los comentarios cómo van a celebrar este año la fiesta, como Yol o como Navidad, que es lo que van a comer y beber, los leo en los comentarios y feliz Yol a todos. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook, en todas subo contenido extra. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, el último de los dioses, entre en un mundo lleno de historia y mitología nórdica, sigue los pasos finales de uno de los Aesir más poderosos, introducete en una historia llena de acción, guerras y batallas. Puedes adquirir tu copia digital en formato kindle y pasta blanda a través de Amazon, el enlace te lo dejo en la descripción.